¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto de saludarles. Pues miren, hemos decidido hacer este pequeño tutorial para entretenerse un poco en casa y poder hacer un dibujo de imitación con lo más elemental que podemos conseguir en casa un borrador, un lápiz, una regla graduada una hoja de papel común y algún recorte de una revista o una fotocopia como es el caso. Yo ocupé estas aquí para mostrarles que son de las que normalmente ocupamos en mi taller para este caso decidí que voy a ocupar la de la figura prehispánica, esta porque tiene mejores tonos para poderles explicar esa parte del dibujo el procedimiento que yo voy a mostrarles ahora tiene un pequeño truco es como un dibujo a escala pero se hace a partir de una división diferente de los espacios esto forza, obliga de cierta manera a la cabeza, a la mente a que se pueda hacer el trabajo y que esto vaya mejorando nuestra sensación o nuestra capacidad de ver proporciones y de transportarlas al dibujo el primer paso consiste en que nuestra imagen la vamos a cruzar con el lápiz de una esquina a otra con una línea bien marcada obviamente pues lo ideal es que tengan una imagen que no les moleste rayarla como este ejercicio ya lo habíamos intentado hacer antes quiero decir ya habíamos intentado grabarlo y no se alcanza a ver bien el lápiz yo me voy a valer ahora de otro instrumento que se va a ver más claramente en la grabación para que ustedes lo puedan apreciar pero lo ideal es que lo hagan con el lápiz ya estando en casa pues seguramente que van a poder verlo claramente yo estoy ocupando para esto un lápiz carbón que es un lápiz bastante más intenso y que ustedes puedan verlo a través de la toma hice esta cruz ocupando las esquinas y ahora lo que voy a hacer es tomar la medida del alto de la imagen que en este caso es de 18 17.8 sí efectivamente 17.8 son 8.9 el centro aquí entonces una vez que ya tengo la medida puedo ocupar esa marca con el centro de las cruces para poder trazar una línea que va a cruzar de lado a lado la imagen en posición horizontal y lo mismo voy a realizar pero ahora en la posición vertical aquí tengo 6.7 mismos que transporto aquí y trazo una línea vertical que va a cruzar por el centro donde están encontrándose las diagonales uy aquí se rompió el lápiz vamos a ocupar otro lápiz este se movió un poco va a quedar por aquí porque tiene la punta muy ancha ok bueno vamos a hacer caso omiso de este detalle muy bien como podrán ver en la toma ya tenemos esta imagen que está cruzada en dos con dos líneas diagonales que van de esquina a esquina una línea vertical que cruza por el centro y una horizontal que también cruza por el centro estos elementos estas divisiones son las que nos van a permitir transportar la imagen al papel de manera más más eficiente más certera digamos entonces el siguiente paso es que yo necesito ver que la proporción de mi motivo coincida con el espacio de trabajo para lograr eso coloco mi dibujo escuadrado en la esquina del papel como lo estoy haciendo aquí y ocupando la regla traslado o alargo la línea diagonal sobre el papel para hacer eso necesito hacerlo de manera muy muy tenue muy tenue porque si no esta línea después va a aparecer a la hora de de hacer el este el dibujo o los sombreados como estamos haciendo esto de manera didáctica pues voy a trabajarlo otra vez con el el lápiz grueso para que ustedes puedan ver ver que es lo que voy a hacer ok ahí estoy pasando la línea como podrá notarlo el punto donde llegó la línea al que llegó la línea no es la esquina y esto es porque en proporción este motivo este recorte es más estrecho que mi hoja lo cual significa que justo aquí en este punto es donde voy a delimitar mi espacio de trabajo el siguiente paso será entonces medir cuánto tiene aquí estoy usando lo al revés es un centímetro ahí lo tiene significa que todo este espacio que está aquí no lo voy a ocupar mi dibujo va a estar sucediendo en esta sección posteriormente si ustedes desean conservar ya este trabajo de mejor manera e incluso en marcarlo pues se corta con unas tijeras o con un cúter este espacio lo que sigue a continuación es continuar con la línea diagonal para que esta coincida con mi dibujo para que yo pueda ir imitando lo que está sucediendo en el dibujo cuando hice las divisiones mucho ojo esta línea yo la estoy poniendo súper oscura para que ustedes la vean pero no la van a hacer así la tendrían que hacer con el lápiz común y apenas acariciando el papel para que no lo marque otra recomendación es que se hagan de algún otro instrumento en este caso yo estoy ocupando la regla para que pueda hacer el trazo de esquina a esquina si ocupara esta no iba a alcanzar y va a ser un poco más complicado realizar el trazo entonces cualquier objeto que tengan que sea más largo y que sea recto puede serles de utilidad para hacer esta parte del trabajo entonces el paso siguiente será hacer también en mi hoja la división voy a valerme de que tengo una escuadra aquí para este trazar las otras líneas que en su caso bueno tendrían que medirlo como hicimos con la con la fotografía para que les quede exacto igual en esta posición pongo aquí y ya tengo mi línea ok recuerden por favor es muy importante que esta línea que yo estoy marcando ahora tan intensamente ustedes la tendrían que hacer apenas acariciando el papel porque después es un lío quitarlas y a veces se ven en el trazo bien pues ya tenemos entonces nuestro motivo nuestro recorte de revista o nuestra fotografía con las divisiones y asimismo la hoja ya con considerando la proporción exacta que coincidan si yo no hubiera hecho esto y hubiera ocupado la hoja tal cual esta imagen se iba a deformar un poco iba a quedar más ancha y si me hiciera lo hiciera un espacio más estrecho por ejemplo un ojo oficio lo que iba a pasar con la figura es que se iba a alargar por eso es importante hacer ese movimiento con la diagonal para que este nos permita tener la proporción exacta el siguiente paso consiste en ubicar los puntos en donde mis líneas de apoyo coinciden con la silueta de la figura aquí lo voy a marcar poniendo un pequeño círculo que es justo en la silueta en la parte exterior del dibujo donde la imagen motivo que voy a copiar coincide con las líneas de apoyo que he trazado como podrán ver ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de apoyo y el paso siguiente es un ejercicio que va a estarse repitiendo de manera constante a lo largo de este primer trazo en donde lo que ustedes van a hacer en primera instancia es a ojo calcular en donde estaría este primer punto obviamente aquí en el papel yo calculo que está por aquí lo estoy poniendo también muy marcado para que lo vean pero lo tienen que hacer muy suavecito recuerden eso como determino como compruebo que este punto está correctamente puesto como está este a la altura que está este la manera de hacerlo es así van a tomar su imagen van a ocupar el extremo del lápiz poniéndolo en el centro de las cruces y poniendo sus dedos su uña en el punto exacto donde cruza la silueta con la línea de apoyo y entonces contamos así 1 2 me fijo en donde está llegando mi uña sin mover la uña y hago 3 y vean que me queda un pequeño espacio en el tipo de dibujo que yo enseño no pretendo que sea todo perfectamente medido porque pues para eso podríamos ocupar una cámara o podríamos ocupar escalímetros eso no me importa me importa que sea algo que nos dé cierta ventaja para que haya más parecido en el dibujo y esta es una manera de hacerlo y que también se vaya entrenando el cerebro entonces conté 1 un tramo 2 tramos 3 tramos y una pequeña fracción eso mismo debe suceder aquí yo pongo el extremo del lápiz marco con mi uña y muevo el lápiz completito sin quitar la uña de ahí para contar 1 2 3 y me faltó el pedacito significa que no le di a la proporción exacta lo que tengo que hacer entonces es recorrer mi marca la voy a poner aquí para que vuelva a hacer el mismo procedimiento 1 2 3 y la fraccióncita significa que este punto está muy próximo al al punto que tenemos en la imagen en proporción significa que aquí va a cruzar la cara del ídolo prehispánico lo mismo que hice con este punto lo voy a realizar con los siguientes puntos como en este caso el tramo menor está del punto donde se encuentra la silueta con la línea es más corto de aquí a la salida de la foto que hacia el centro mido al revés mido primero aquí entonces cuento 1 2 3 4 un poquito menos de 4 entonces aquí vamos con lo mismo 1 2 3 4 debe quedar más arriba para que sea más exacto 1 2 3 un poquito menos de 4 este es correcto yo estoy haciéndolo de manera muy didáctica marcándolo muchísimo recuerden que lo tienen que hacer muy suavemente enseguida voy a hacer el resto de los trazos y la idea es que ustedes si pueden ir haciendo también su dibujo pues vayan acompañando esto porque seguramente podrán hacerlo con la imagen que hayan elegido que se puede hacer Gracias. Recordar que la primera aproximación en cada uno de los casos es a puro ojo. Eso es justamente lo que nos va a ayudar a que nuestro cerebro vaya aprovechando mejor, entendiendo mejor el asunto de las proporciones. En el proceso que yo sigo cuando educo con este procedimiento, lo que sucede es que voy quitando líneas. Después la gente ya no ocupa una diagonal, luego las dos, luego queda una sola línea, porque ya la mente empieza a encontrar los puntos sin necesidad de estas líneas de apoyo. Gracias. 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 De manera que ello nos facilite las cosas para hacer los trazos. Ustedes disculparán que me da un poco de trabajo hacer los trazos así porque tengo que estar haciendo equilibrios con la posición de la cámara y seguramente voy a equivocarme como es el caso ahora. Pero lo importante es que ustedes vayan siguiendo y entendiendo cuál es la mecánica del trabajo de dibujo de imitación utilizando este método. Como podrán notar esto es cuestión de ir con paciencia uniendo los puntos con los cuales estoy realizando mi trazo. Recordar nuevamente estoy ocupando un lápiz súper oscuro para que ustedes puedan mirar por dónde está yendo el trazo. Esto en la práctica tendría que estarse haciendo con el lápiz apenas rozando la superficie del papel de tal manera que eso nos permita que no se dañe el papel y con ello seguir creando el dibujo. Muy bien, hasta aquí esta primera parte. Enseguida les comentaré cómo sigue el dibujo. Pues bien, para continuar con el dibujo hay que hacer ajustes. Cuando les comentaba de que es muy importante el manejo del lápiz de manera muy tenue es para que podamos borrar con facilidad y ir corrigiendo detalles con los que no estemos a gusto. Por ejemplo, este error que cometí aquí. Ahora mismo noté que aquí hay un error en la forma en la que cruza esta línea diagonal, lo que significa que el punto debe estar más hacia adentro. Y por lo tanto el hombro se recorre ligeramente hacia acá. Entonces, este tipo de asuntos los podemos ir corrigiendo con lápiz con mucho cuidado, borrando. Aunque yo en este momento por cuestión de que ustedes puedan seguirme estoy haciendo con un lápiz muy intenso y esto ya no va a ser posible. Si intento borrar, pues sí lo voy a lograr, pero miren, se mancha y queda feo. Vamos a hacer caso omiso de eso, por favor, con la finalidad de que sea claro cómo hay que desarrollar el dibujo y ustedes puedan ver las líneas. Como alguno de ustedes ya habrá deducido, así como obtuvimos estos puntos críticos en donde la silueta toca la línea de apoyo, así mismo podemos ir ubicando otros puntos, como por ejemplo este donde inicia el pectoral o este donde cruza con la línea de apoyo, que está más o menos por aquí, y lo voy a comprobar con el mismo método. Hago uno, dos, tres, y medio. Uno, dos, tres, y un poquito más lejos. Vamos a recorrerlo tantito. Y ya sabemos que por aquí va a cruzar el detalle de la ropa, que se encuentra con este punto. Entonces noten cómo ya se va construyendo el dibujo, con base en estas líneas que ocupamos. Otro punto crítico es este donde cruza la mano. Vamos a tratar de sacar ese punto, ocupando el mismo método. Cuento hasta ese punto. Uno, dos, tres, y un pedacito, es una fraccióncita. Uno, dos, y la fraccióncita. Quiere decir que no está mal esta posición donde puse la mano. Entonces ahora ya puedo hacer un trazo que me indique que aquí va a cruzar la mano. Lo mismo podría hacer con este punto. Ahora por cuestiones prácticas me voy a ir más rápido para que no ocupemos demasiado tiempo. Pero la idea es que se vayan aprovechando todos estos puntos para que se vaya realizando, trazando el dibujo en su totalidad. La primera parte del dibujo que yo les comparto, o de la forma de dibujo que yo les comparto, tiene que concluir con el dibujo a línea. Esto mismo que están viendo ahora. Todas estas líneas son las que construyen el dibujo. Posterior a esto, lo que sigue es el trabajo de luces y sombras. Y enseguida les voy a dar un pequeño ejercicio que creo que les va a ser de utilidad para que con base en ese ejercicio ustedes vayan poniéndole las sombras a la figura. Recuerden, vamos a ir obteniendo los diferentes puntos para que nos sirvan de apoyo y que con ello podamos ir haciendo los trazos. Incluso, si alguno de ustedes se encuentra mucha dificultad en usar solamente estas líneas, podrían hacer más líneas. Por ejemplo, cruzando una aquí o cruzando una acá. Y entonces ya con unas cuantas líneas más van a tener todavía más certeza de que el dibujo que van a realizar va a tener más parecido a su modelo. Por ejemplo, en este caso en la cara, que para todo mundo puede resultar más complicado realizarlo, podría servir trazar una línea más extra aquí y una más así. Y entonces ya tengo más referencias con las cuales poder hacer el dibujo más parecido. Ok, entonces aquí estoy haciendo el trazo para que ustedes me sigan. Aunque realmente lo que importa es, en este momento, no tanto el parecido que yo pueda lograr, sino que quede claro cuál es el método para hacer el trabajo. Ok. En términos generales, ya tengo aquí el diseño lineal con el cual ya puedo ir desarrollando mi dibujo completo. Sí. Ya habrá algunos detalles que podrán irse trabajando paulatinamente poco a poco. Esto pues les llevará su tiempo. Pero el asunto es dejar esta parte del video concluida hasta el punto en el que ustedes puedan tener el dibujo lineal terminado. Enseguida les voy a compartir un pequeño ejercicio muy muy sencillo, que también va a ser muy entretenido y muy constructivo, en el sentido de que gracias a ese dibujo o con base en ese dibujo, perdón, en ese ejercicio, van a poder realizar el trabajo de sombreado que lleva esta figura o la figura que ustedes hayan elegido para trabajar su dibujo de imitación. Ok. Pues miren, aquí tengo ya, grosso modo, el trabajo de líneas, que es lo que más me importaba que quedara resuelto. Una vez que ya tengo este trazo, que en el caso de ustedes tendría que ser con el lápiz común, con una línea así súper delgadita, suave, para que se pueda borrar. Bien, pues como les comentaba, el propósito de este pequeño tutorial es el de llegar hasta este punto en donde ya se tiene un trazo bastante aproximado del dibujo o de la imagen que queremos copiar. Este dibujo con el uso de las líneas de apoyo y las líneas que trazan, digamos, el diseño básico de la imagen es el propósito hacia el que estaba dirigido el tutorial. Ahora, después de los ajustes que podamos hacerle al dibujo, como lo que les comentaba hace un momento del hombro o la forma de la cabeza, que ustedes podrán hacerlo con muchísima más tranquilidad y con cuidado, el siguiente paso es eliminar estas líneas, es borrarlas con mucho cuidado para no llevarse el trabajo que han hecho. Hay que quitar todas las líneas para que nos quede solamente el dibujo y el paso siguiente sería entonces sombrearlo. Voy a hacer otro video de un pequeño ejercicio muy sencillito que les va a permitir a ustedes entender mejor cómo llevar a cabo el sombreado y de una manera bastante certera. Este pequeño tutorial es para conocer un poco sobre la técnica de sombreado, una de las técnicas de sombreado que existen, en particular la que se puede hacer con un lápiz común en casa. Hay un par de aspectos que les pueden ser útiles, un par de consejos. Uno es el que se conoce como el trazo de asurado, que es una consecución de líneas que pueden ser seguidas de otras mismas que van cruzándose en diferentes ángulos. Voy a hacer este mismo ejercicio con un lápiz más oscuro para que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo. De repente en la cámara y por las condiciones de luz esto deja de verse, pero el asurado consiste, como les decía, en una consecución de líneas que van cruzándose unas con otras. Esto que aquí lo estoy haciendo de manera muy marcada, lo estoy haciendo con fines didácticos que ustedes pueden apreciar como es el trazo, pero la idea es que lo vayan haciendo con un lápiz común y lo hagan de manera muy suave y cada vez vayan saturando más con líneas en ángulos en diferentes direcciones. Esto va a ir provocando... ¡Una! ¡Se cruzó una hormiga! Esto va a ir provocando que alcancemos diferentes tonos. Este ejercicio de asurado, esta técnica de asurado, es muy común verla en dibujos de la figura humana o en dibujos de bodegones. Les puede servir mucho para ir dando efectos de volumen, de gradaciones de tono. Muy bien. El otro ejercicio, este es muy, muy recomendable que lo hagan con cierta regularidad si quieren dedicarse a hacer dibujos, es un ejercicio en donde van a trazar una pequeña barra y esta barra la van a dividir en espacios más o menos regulares. Y estos espacios regulares nos van a permitir hacer una gradación. Esa gradación consiste en ir colocando diferentes tonalidades de gris en cada cuadrito con el uso de lápiz. Como podrán notar, estos dos primeros tienen una tonalidad muy semejante y la voy a reforzar utilizando la técnica de asurado. Al reforzar el segundo cuadrito, este C distancia del primero tiene una tonalidad más oscura. Probablemente con los recursos que nosotros tenemos esto no sea muy notorio. Voy a intentar hacerlo con el lápiz más oscuro para que ustedes lo vean. Repito, se hace una barra. A esta barra se le hacen divisiones más o menos regulares. Y a esas divisiones les voy a ir poniendo diferentes tonalidades. La primera va a ser muy baja. La siguiente empieza siendo igualmente baja. Pero la voy a reforzar con mi asurado en una dirección opuesta. Entonces podrán notar como aquí ya tengo una diferencia de tono. Voy a hacer lo mismo para la tercera. Noten como aquí ya voy notando una diferencia clara en las tonalidades. De este modo, voy a continuar para ir logrando que cada uno de los cuadros tenga un tono más intenso. Bueno, vamos a ver. 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 en toda la barra. Ok. Y vamos a ver. A igual modo, vamos a ver. Aquí vamos a ver. Voy a hacer un lápiz queかな y os va a ver. ver en toda la barra, así. y en seguida vuelvo a hacer lo mismo, pero esta vez en ángulo diferente y ocupando todos los cuadros. excepto el primero lo estoy haciendo muy rápido para que lo puedan ver pero bueno la intención es que ustedes lo hagan con bastante más calma y les queden bien rellenitos todos los cuadros el siguiente trazo lo hago en otro ángulo y estoy dejando de trabajar el primero y el segundo cuadro y así consecutivamente voy a ir aumentando la tonalidad trazando en diferentes ángulos recorriendo la siguiente sección de bloques este ejercicio que les estoy mostrando es en sí la manera en la que se trabajan las sombras en un modelo que estamos copiando o que estamos imitando de una imagen, de una fotografía de una fotocopia, de un recorte de revista incluso en los retratos así es como se hace este trabajo entonces noten como tenemos aquí nuevamente una gradación más o menos similares la idea es que con base en este ejercicio ustedes puedan ir aproximándose a la manera en la que se colocan las sombras en otro video utilicé esta imagen para hacer un primer diseño lineal al cual justamente lo que le hacía falta era la colocación de sombras como podrán ver aquí tengo una gradación que va de un tono claro a un oscuro tal como sucede por ejemplo en la cara que va de un tono claro que se va haciendo cada vez más oscuro entonces ocupando este método yo puedo ir observando cuáles son los cambios de tono y aplicándolos en un dibujo de imitación pues hasta allá este ejercicio recuerden asurado y gradaciones tonales con dos métodos diferentes les sugiero que hagan este ejercicio saludos 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 ¡Gracias!